Belinda despertó cientos de envidias al presumir su diminuta cintura en una sensual, la imagen generó polémica y sus seguidores se dividieron en opiniones, unos se enamoraron, otros la criticaron. De acuerdo con Vanguardia, Belinda compartió dos fotografías en la que presume su delgada cintura y abdomen plano. Una publicación compartida de Beli, arroba Belinda Pop, el 23 de julio, 2018 a las 10 y 28 p de TLA Cantante publicó un par de fotografías en las que aparece con una falda larga y top, que dejó al descubierto su figura, que provocó la admiración de algunos y la envidia de otros. Los halagos, que hermosa te ves con ese vestuario, el cual resalta tu bella figura, hermosa, la mujer más guapa del mundo, que bonito abdomen, comentaron, las envidias. No manches esta rete flaca, se ve la ropa sola, es que si estás altísima y... Flaquishima te ves mal, recomiendo engordes poquito, te verás super mejor esa flacura, no inventen este de lo más horrible, parece una escoba, no inventen a mi no me gusta estar así, se ve asquerosa, opino lo mismo esta esquelética xdxd, nl. ¡Gracias!